Amigos, muy buenas tardes, los saluda Rocío Hernández, y el próximo mes de octubre en Real del Monte, en Hidalgo, se llevará a cabo el primer festival mágico del horror. Y para conocer todos los detalles, agradezco a Mario Sebastián, el exproductor de este espectáculo, que me tome la llamada. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Mario. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias a ustedes por el tiempo, un placer. Gracias a ti. Oye, ¿cómo surge este primer festival del horror, por favor? Bien, pues mira, este primer festival mágico del horror en un pueblo mágico surge precisamente por la necesidad de crear un espectáculo diferente, crear una apuesta completamente distinta ahora en tiempos pandémicos, y sobre todo, pues una oportunidad de trabajo para muchas personas, ¿no? Es un concepto que ha mezclado ciertas cosas que ya habíamos visto, como estos festivales de terror, festivales de miedo, lo estamos haciendo ahora en un pueblo mágico que ya cuenta con locaciones naturales, propias de Real del Monte, como es un panteón inglés, como es... Bueno, vamos a tener también un circo, un bosque, un callejón, una mina, todo esto utilizando tanto la historia como la misma tradición y recursos que ya tiene Real del Monte. Este pueblo fue el segundo en recibir la denominación de pueblo mágico, de este concepto de que ya son más de 115 a nivel nacional, pero bueno, este fue el segundo en recibirlo, el primero fue Huásca de Ocampo y después Real del Monte. Tiene espacios naturales increíbles, tiene una historia con la minería, tiene personajes como don Pedro Romero de Terreros I, Sacro y Conde de Regla, que fue uno de los mineros más importantes de la historia en el mundo, ¿no? Se dice que entre 1700 y 1800, sus haciendas nutrieron de plata a prácticamente todo el mundo, ¿no? Empezando por Europa. Entonces, pues, lo que hicimos fue aprovechar, aprovechar este este lugar. Este pueblo mágico. Para convertirlo, exactamente, este pueblo mágico para convertirlo en la sede de este festival que va a tener cinco casas del terror, insisto, el único festival del género que tiene un panteón real, que es el panteón inglés. A partir del primero de octubre, son todos los jueves, viernes, sábados y domingos, del primero de octubre al dos de noviembre. Son veintiún días de espectáculo, donde los fines de semana, pues, estarán disponibles cinco casas, cinco casas del terror, que una es el Bosque del Hiloche. Bueno, en el Bosque del Hiloche, la atracción se llama el Bosque Embrujado. Ok. Y en este bosque es un recorrido de seiscientos metros entre el bosque, donde encontrarás de todo tipo de monstruos, de todo tipo de brujas, de duendes, ¿no? Actividades paranormales, que de por sí ya es un bosque que tenía hasta fama, ¿no? De tener brujas y duendes. Al lado de este bosque, bueno, inmerso también en el bosque vamos a tener un circo, el circo del horror, que es un show performance de treinta minutos que va a estar recibiendo grupos. Todo esto es importante mencionar que está bajo estrictas normas de sanidad que nos exigen el gobierno hoy en día para este tipo de actividades, para poderlas desarrollar. Bueno, primero, es un evento en un espacio abierto. Segundo, en cuanto llegas a las taquillas, se te recibe con un cubrebocas, un gel antibacterial y un botecito de alcohol en gel, porque, bueno, es obligatorio el uso de cubrebocas para absolutamente todos los visitantes y todos los actores. Entre los actores y los visitantes está prohibido el contacto del actor, no puede tocar al visitante y viceversa. Y los grupos de recorrido de las casas son de grupos reducidos de diez personas. Digamos que el pueblo, el Real del Monte se va totalmente a convertir en un pueblo fantasma, digamos, o un pueblo de terror los fines de semana. Es correcto, los jueves, viernes, sábados y domingos de octubre, Real del Monte se convierte en un parque de diversiones, si lo quieres ver así, en un pueblo embrujado. Ajá. Te van a poder recorrer cinco atracciones a lo largo y ancho del municipio, bueno, del centro del pueblo. Ajá. Tenemos dos atracciones en el mero corazón de Real del Monte. Tenemos el Panteón Inglés, que está a la salida. Y el bosque de Ilochi y el circo que está en la entrada, todos van a estar interconectados con una ruta de camioncitos turísticos que nos va a llevar de un punto al otro para poder disfrutar de cada una de estas atracciones. Por ejemplo, me mencionas mucho el Panteón, ¿qué va a haber en el Panteón? Pues mira, de entrada, el hecho de que seamos un festival que incluye un Panteón de verdad nos hace diferente. Ajá. Pero este Panteón es un Panteón muy particular. Se llama Panteón Inglés porque pertenece efectivamente a la corona inglesa. Para que te puedan enterrar ahí tienes que ser inglés, de entrada. Entonces, hay mucho minero, hay mucha gente que llegó a México a vivir relacionado con el mundo de la minería. Ajá. Pero dentro de todos estos personajes que están enterrados aquí, todas las lápidas están viendo hacia la corona inglesa, hacia Gran Bretaña. Ajá. Hay una sola que está dándole la espalda a la corona inglesa, que es la lápida de Richard Bell, un famoso payaso de por ahí de los 1800, finales de 1800, principios de 1900, que fue precisamente el payaso de Porfirio Díaz. Lo conoció en Francia, lo hizo reír y se lo trajo a México y acá vivió sus últimos días, solo que estaba muy molesto con la corona y él pidió que lo enterraran dándole la espalda a la Gran Bretaña. Y este es uno de los personajes que hoy, por ejemplo, revivimos en este Panteón en el que vas a poder recorrerlo de noche con todos estos personajes, pues que prácticamente los revivimos, ¿no? Oye, ¿y la mina del terror? Es un recorrido también de 350 metros en túneles que estamos construyendo en uno de los auditorios del centro de Real del Monte. Aquí en esta mina vas a poder, es un recorrido de 350 metros de este túnel donde vas a poder no solamente ver un poco de la historia de la minería, sino que también te vas a meter un sustazo con todos nuestros mineros, nuestros zombies y algunos otros personajes también característicos de la región. Mencionan por ahí que va a estar Carlos Trejo. Sí, él tiene su propio tour, tiene un tour especial, empieza en el Museo del Paste y de ahí se van en el camioncito a monitorear y buscar fantasmas. Este es el tour Casafantasmas y Carlos Trejo, en compañía de su equipo, llevarán el equipo necesario para hacer contacto paranormal con los muertos en el Panteón. Ok, oye Mario, ¿cuánto, si por ejemplo, yo desde aquí de la Ciudad de México yo me traslado allá a Real del Monte, allá compro los boletos o los compro desde aquí? Están en venta ya disponibles en festivalmágico delhorror.com, así nos encuentran también en todas nuestras redes sociales, festivalmágico delhorror.com. Ya están los boletos disponibles a la venta a partir de 150 pesos, tú eliges qué día nos vas a visitar, cuántos boletos necesitas, puedes comprar también tus boletos en taquilla, pero a partir de este momento ya están disponibles en internet. ¿Por 150 pesos tengo derecho a todo? No, ese es el boleto más barato, 150 pesos te permite entrar a una atracción una sola vez. Tenemos el boleto de 650 pesos que te permite entrar a todas las atracciones una sola vez, el de 950 que te permite entrar a todas las atracciones una sola vez, pero en una fila VIP, en un camión VIP, con una bebida de cortesía. Y el más caro que es el del tour con Carlos Trejo. ¿Habrá, por ejemplo, a las personas que no manejan, habrá algún transporte desde aquí, desde la Ciudad de México? Hay algunas agencias de turismo que ya están organizando los tours de salida desde la Ciudad de México. Nosotros únicamente tendremos la posibilidad de comprar el ticket de los autobuses, bueno, de los camioncitos, que te van a llevar a todas las atracciones dentro del pueblo de Real del Monte. Y en el caso del hospedaje también, existen 1,600 habitaciones disponibles en el pueblo, y bueno, invitamos a la gente a que reserve con anticipación para encontrar lugar. ¿Cuánto dura el recorrido? Si yo, por ejemplo, quiero todas las atracciones. Está planeado para que las puedas recorrer durante toda la tarde, a partir de las 5 de la tarde y hasta las 11 de la noche, entre traslados y el recorrido de cada una, te da perfectamente tiempo para que en una tarde las visites todas. Perfecto, pues ya está. Entonces, esto va a comenzar a partir del 1 de octubre, el primer Festival Mágico del Horror. Es correcto. Perfecto, pues Mario, Sebastián, muchísimas gracias y mucho éxito. Por favor, será un gusto recibirlos a todos en el Festival Mágico del Horror.